¿Qué tal? Antes de este partido contra el LSTK Knivert de Noruega, este partido de cuartos de final de la UEFA Women's Champions League, partido de ida en el que el Barça llega después de la gran victoria 0-2 en el Wanda Metropolitano, donde marcaron Ochoala y Toni Dugan. Ochoala hoy que no estará por lesiones, una más de las que se junta al parte de lesiones del conjunto que dirige Lluís Cortés. Un partido interesantísimo porque puede ser en este caso un buen primer test para el FC Barcelona de cara a mirar si es candidato firme a llegar a la final de esta Champions League. Se mide por segunda vez en partido oficial a un conjunto noruego. Primero fue el año pasado en dieciséisavos donde dejó apeado de esta ronda clasificatoria a la Valnés. Ahora se las verá contra este equipo del LSTK. El Barça que viene de ganar dieciséisavos de final al Vikasigur del Kazajistán. En octavos llegó fuera al Bristol Academy de Escocia. Pisa pues cuartos de final por quinta vez en su historia. El Barça que saldrá con Sandra Paños en la portería con una línea de tres zagueras. Con Marta Torrejón, Andrea Pereira y Mappy León. Por delante, Ham Rowy y Melanie Serrano en el doble pivote. En las medias puntas, Vicky Martens, Alecha Botellas y la capitana Vicky Lozada. Arriba dos referencias como son Mariona Caldentei y Toni Dugan. En el banquillo, Pamela Tajonar, portera suplente. Andresa Alves, Aitana Bomati, Leila Oaxavi, Natasha Andonova, Candela Andújar y Claudia Pina. Este es pues el once de gala que presenta hoy Lluís Cortés ante un mini repleto que presenta una muy buena entrada para vivir este partido de ida de los cuartos de final de la Champions League femenina. Un partido en el que, como hemos podido ver, el vestuario está todo a punto, todo preparado, todo listo para el arranque de este choque trascendental. Porque el Barça viene de darle un impulso importante en la liga después de la victoria 0-2 en el Wanda Metropolitano. De quedarse a tres puntos ahora en liga de su máximo rival en la competición doméstica como es el Atlético de Madrid. Y habiéndole ganado también el gol a Berash. Porque en la ida el Barça ganó por dos goles de la uno en el mini estadio. Dos goles que remontaban el gol inicial de las colchoneras con un gol de Aitana Bomati y otro de Toni Dugan que repitió también ante las colchoneras aquí en el mini en el partido que se jugó en la primera vuelta. Pero esto es otra historia. Esto es la Champions League. Esto es la liga de campeones y el Barça quiere pisar territorios semifinales por tercera vez en su larga y dilatada historia en esta buena y bonita competición. El equipo de Escandinavia, el equipo de Heath Ries, sale con Fiskerstrand en portería con una línea de cuatro con Wall lateral derecho con Sundstable en la izquierda. Eje de la zaga para Suppelien y Gaussdahl. Por delante Bachor y Engen. Arriba estarán en las medias puntas Skinnes Hansen, Beiten, Javi y arriba como referencia Élise Thorsnes. Este es el once que presenta el conjunto noruego. Momento en el que suena himno en el mini-estadio. Momento en el que saltan las jugadoras al verde de este estadio del mini. Ahí ven como sale el trío arbitral que está dirigido por Riem Hussein, la alemana. Y posan ante toda la grada del mini-estadio con las banderas en alto. En este partido en el que también en la zona del gol hay una afición también de Noruega para venir a apoyar al conjunto escandinavo. Todo preparado para un gran partido sin duda alguna el que va a ser este de la isla de la Women's Champions League de la Liga de Campeones Femenina. Ahí están las 22 protagonistas en el centro del campo. Todo preparado por lo tanto para que arranque este choque el Barça que tuvo que remontar en la primera eliminatoria ante el Vickas y Gurt. Más fácil lo tuvo en los octavos de final ante el Bristol Academy donde ya encarriló la eliminatoria ante el rectorio escocés. Y esta es la alineación como ven sobre impresionada del Barça con Sandra Paños en la portería con la línea de tres. En la distribución que pone la UEFA con Marta Torrejón, Andrea Pereira y Mapi León con Hamro Uy por delante. Y Melanie Serrano como un doble pivote, tres medias puntas derecha. Licky Martins izquierda, Alexia Putellas. Por el centro Vicky Lozada, la capitana a la de Terrassa. Por delante Tony Dugan y Mariona Caldente. Y ahí está el conjunto del LSK, el equipo noruego que llega con este once con Fiskerstrand en portería. Línea de cuatro para Wall lateral derecho con Sonstable lateral izquierdo. Gaussal y Sufelien en el eje de la zaga. Por delante un doble pivote con Baschor y Sierstadt Hengen. Arriba estarán media punta derecha, Skinsen Hansen con la número 10, Guro Reiten en el enganche. Y Javi más escorada a la izquierda. El gol lo buscará como ariete Eliseth Orsnes. Ahí ven el cuarteto arbitral dirigida por Riem Hussein, la alemana. Los asistentes estarán Petruta, Yugulescu y Mijaila Tepusa como linieres rumanas. La cuarta árbitra será la también alemana Angelique Suéder. Todo preparado y ahora sí en el centro del campo se arengan las chicas de Yus Cortés para que arranque este partido de ida de los cuartos de final de la Champions. El Barça que el año pasado vio, como decía Dios, a esta competición. Eliminado en las últimas ediciones por equipos franceses como Olympique de Lyon y como el Paris Saint-Germain. El Olympique de Lyon que se mide en un partido también vibrante ante el Wolfsburgo. Ante el equipo alemán, tres veces seguidas campeona de esta Champions League en uno de los cuartos de final. Que el Barça no verá cruzarse en semifinales porque va por la otra parte del cuadro donde a priori o en principio puede toparse con el Bayern de Múnich. Bueno, pues veremos. Antes hay que saldar esta eliminatoria. Ahí ven las jugadoras noruegas también arengándose. Todo a punto para que arranque ese partido. Ya son muy físicas. Ya se tiene un bloque muy ordenado. Pero las azulgranas son favoritas a priori para llevarse esta eliminatoria a 180 minutos. A priori también, si es que no hay prórroga en el partido en tierras nórdicas. Todo preparado para que arranque este encuentro con las jugadoras listas ya en el terreno de juego. Con la alineación inicial que decíamos en el SK en el banquillo. El coach H. Ruiz deja a Aida Nordstrom como portera suplente con Heidi Hilgensen, Emilia Wolbeck, Teresa Hasland, Emila Ruth y Sophie Hauck. Este es el banquillo pues del SK que será el primero en servir. Arranca este partido. Arrancan los cuartos de final. Bienvenidos a Arsatv. Bienvenidos al fútbol femenino, a la Champions League femenina con este primer encuentro que arranca con la posición del SK que la perdía en este caso. Su número 10 con Guru Reiten. Va a sacar de lateral Melanie Serrano jugando con Leaky Martens. Esta es Melanie para Hamroy. Melanie. Cuando para Alexia. Al suelo cortaba Ingrid Ward. Balón para Melanie Serrano. Cuando con Toni Dugan. A Toni Dugan que se ha reivindicado después de su lesión con este gol ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Un Barça que este sábado jugará contra el Valencia aquí en casa. Contra un Valencia al que empató a cero en Antonio Puchades en Valencia. Y uno de los equipos con los que ha pinchado esa temporada y que tanto le ha penalizado ante un Atlético de Madrid que sin duda alguna ha estado pletórico. Y que pocos tropiezos ha tenido durante el año. Y esto ha penalizado mucho cualquier empate del FC Barcelona como los que tuvo a principio de temporada ante el Levante, ante el Valencia, ante el Español. A cero todos. Además, este Barça que sigue reivindicándose en Europa, llegando a rondas finales, llegando a rondas decisivas. Esta competición que quiere a medio plazo por lo menos conquistar Cetro tan anhelado ya. Es Leaky Martens en la zona de la frontal. Tocando, combinando con Marta Torrejón. Está jugando para Caldentea y dentro del área penetra Torrejón. Sigue Torrejón en el centro de Torrejón. A punto llegó a Toni Dugan. La llegó a tocar la Exel City, la Internacional por Inglaterra. El balón que se pierde por línea de fondo. La portería que defiende Zikli-Firgerstrand. Primera aproximación en este primer minuto y medio de encuentro. Esta penetración por banda derecha, Marta Torrejón. Y el centro que a punto está de rematarla con holgura. Toni Dugan. Está opositando en esta zona. La jugadora del FC Barcelona para anotar el primer tanto del partido. Balón que se la queda Mariona Caldentea. Marta Torrejón jugando con Toni Dugan. Por el sector derecho intenta volcar el Barça. Ahora el juego cargarlo por esa zona. Caldentea para Alexia. Alexia que va a hacer un cambio radical hacia el sector izquierdo. Donde ya se aproxima Melanie Serrano jugando con Licky Martens. Martens con Melanie. Anrui. Cambio orientación hacia el sector derecho. La tiene Marta Torrejón. Quería combinar con Mariona Caldentea. Y buena la presión ahora de Vicky Lozada para quitarle el esférico a Hansha Sonstebol. Juan Dol Barça es Vicky. Joa Vicky para Alexia. Alexia abriendo manda para la jugadora de Lebrija. Es Melanie Serrano la más longeva de la alineación del FC Barcelona. Y de este equipo de Luis Cortés. Ojo a la llegada. El disparo. Y el gol, 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 gol. Lo de Tony Dugan. British goal, British goal, British goal, British goal, British goal. Marca Tony Dugan. Llegada por banda derecha. La segunda de Marta Torrejón. El centro para Tony Dugan. Que está de dulce. Vuelve a marcar la ex del Manchester City. Dentro de la ya no perdona. Muy blanda la defensa noruega. Marca el Barça en el 3 de la primera parte. Barça 1 marca Tony Dugan. Marca la inglesa. Barça 1. LSK 0. Ahí vemos la repetición. Cómo llega con mucha facilidad. Doblando por dentro Marta Torrejón. Mariana Caldenté. Y el centro para Tony Dugan. Y está la banda al fondo de la portería. Que defiende Cicile Fixestran. Primer gol del Barça. Golpea rápido el equipo de Luis Cortés. Golpea con este gol de Tony Dugan. En el minuto 2 de partido. El Barça que ya gana. Que ya se adelanta en la eliminatoria. Brungo Lacera. Saque de esquina ahora para el LSK. Que intenta estirarse. Muy blanda la defensa noruega. Ha dejado penetrar con mucha facilidad otra vez. Por el costado derecho. Primero Mariana Caldenté. Y luego doblando por dentro Marta Torrejón. Y facilidad también extrema para doblegar la portería. Por parte de Tony Dugan. Que es la que toca al cuero. Y falta ahora por empujón por detrás. Falta en este caso sobre de sin esquines Hansen. Que ha señalado la alemana Riem Hussain. El saque de esquina. El empujón previo que había en este caso. Ahí está la acción en la que incide en falta esquines en Hansen. Y esto será por lo tanto balón para el FC Barcelona. El parça que sobre todo tuvo que remontar la primera eliminatoria. Como decimos ante el Vicka Sigurd. Donde perdió en territorio kazajo. Pero luego pudo remontar aquí en el mini-study. Más fácil en octavos de final ante el Bristol Academy. Donde ya ganó de manera holgada además en territorio escocés. Y donde lo acabó de rubricar aquí en el mini-study. Ya en el año 2018. Esto fue el año pasado. Ahora ya cuartos de final, semifinales y finales ya. En este año 2019. Inaugurándolo con este cuarto de final. Ida. En el que juega el Barça con el LSK. Cuando cayó el sorteo. En principio era favorito el Barça. De momento va por delante la eliminatoria. Aunque sí es verdad que lo tiene que acabar de palpar y de demostrar. Y de plasmar en el verde. La tiene Mappy León en el disco central. Está jugando con Ham Rowey. Sobrepasa la divisoria a ambos campos. Quiere dividir jugando con Tony Dugan. Se cruza en este caso. Finalmente Subherlin. La que corta el balón. Se la quiere quedar ahora el equipo escandinavo con el Lisset-Thompson. Abriendo el juego en este caso para que intente llegar al balcón. Duro Reiten. Acaba cortando bien Marta Torrejón. Aplaude el público del mini-study. Tony Dugan. Peleando por este balón. Acabó forzando el error de Sara Subt-Glain. De la central. Del conjunto que dirige en este caso. Heid Ries. 2-6 de esta primera parte. De momento. El Barça que ha empezado con este tanto. En el minuto 2-3 de esta primera parte. Balón para Reiten. No puede combinar en este caso con Zorsnes. Toca Mappy León para Melanie. Melanie saliendo por el costado izquierdo. La manda arriba para Licky Martens. Muy larga. Demasiado larga. Será balón de lateral para el equipo del SK. Barça que viene creciendo esta semana. Después de la victoria en el Wanda Metropolitano. Ante casi 61.000 espectadores. En la mejor entrada que se ha registrado. En un estadio de fútbol femenino. En cuanto a competición de clubes se refiere. La cuarta mejor de toda la historia del fútbol femenino. Una auténtica animalada. La mejor fue un Wembley, una Inglaterra-Alemania. Con 80.000 espectadores. Hace ya 4 o 5 años. Pero sin duda alguna que el Wanda Metropolitano respondió. Y de lo lindo. Haciendo valer de lo importante que es el fútbol femenino. Ya en nuestra sociedad. Y en nuestro país. Lo intentaba desde la larga distancia al Barça. Mariona Caldenté. Le salió muy errático este balón. A la derecha de la portería. Que defiende Celice Fiskstrang. Arriba que la quería ganar Caldenté. Y finalmente la tocó Elise Zorsnes. Será balón de lateral para el conjunto de Yus Cortés. Jugando con más tranquilidad. Ya con este resultado a favor. Pereira. Raseando en horizontal para Mappi. Abriendo. Manda para Licky Martins. Pegada a la cal. Traza o dibuja una diagonal. Jugando con Tony Dugan. Tony Dugan que se sale de la zona del 9. Combina con Martins. Sigue Martins. Prácticamente arrinconada en este costado izquierdo. Se frena en seco. Lo agradece el público. El gesto técnico. Tony Dugan. Jugando con Hamrui. Abre hacia el costado derecho. Oxigena para Marta Torrejón. Está jugando de primera. Por el costado derecho. Con Mayona Caldenté. Y cae en banda. También Vicky Lozada. Quiere penetrar por esta zona del campo. Donde llegó el tanto. Pero al final es saque de portería. Para el conjunto del SK. La portería. Donde no tiene mucha prisa. Tampoco en ponerla en liza. Cedecilie Fikerstrand. Tiene ni mucho menos celeridad. En poner en liza este balón. Sabe que la eliminatoria es muy larga. El conjunto que dirige Hitch Ries. Y que evidentemente acelerar el juego. Esto le puede beneficiar. Interpretan por lo menos. A tenor del juego que están proponiendo. Le puede beneficiar al conjunto culé. Martins. La tiene Licky Martins. Jugando con Hamrowi. Hamrowi en el círculo central. Abriendo en banda para Marta Torrejón. Está jugando con Andrea Pereira. Recibe la corrección atrás. Por si acaso de Mappi. También tiene la cobertura de Hamrowi. La recibe la ex del Atlético de Madrid. Del Español y del Prainsa Zaragoza. Mappi León. Abriendo en banda izquierda para Melanie Serrano. Esta es Licky Martins. Melanie. Jugando con Hamrowi. Hamrowi ya en territorio del SK. Abre todo hacia el costado. Pero al final la acaba cortando Sonstable. Ahora intenta hacerla contra el SK. No llega este balón finalmente a Elise Zornes. Y se la queda Ingrid Hengen. Acaba cortando el Barça. Este balón que la quiere ahora Toni Dugan. A punto de llegar. Antes anticipó Ina Gaussdall. Descarga atrás para Filskestrand. Se la queda Filskestrand. Quiere patear el largo y lo hace. La tocó con la cabeza Melanie. Corta bien la jugadora de Lebrija. Tocando con Alexia Putellas. Pierde el balón Alexia. La retiene ahora en el centro del campo. El conjunto nórdico. Banda izquierda para que sea Javi la que se incorpore. Busca arriba a Sonstables. No llega porque antes llega en este caso en su ayuda la ex del Atlético de Madrid. Andrea Pereira. El Español también. La jugadora catalana. Mappi abriendo ahora hacia la zona de Mariona Caldentei. Campo propio del Barça. Joga Mariona. Es Mappi León. Mappi abriendo más a la izquierda para Melanie Serrano. Melanie jugando con Alexia. Aquí está la de Mollet. Quiere jugar con Toni Dugan. Está apretada ahí por dos jugadoras del LSK. Ahí la presión buena de Alexia para recuperar el balón. Se la lleva Melanie. Melanie que contemporiza. Asegura posesión. Y reinicia. La acción jugando con Hamrohi. Y está con Mappi. Mappi para Siena horizontal. Volcando hacia el costado derecho. Ahora donde está Andrea Pereira. Está volcando otra vez hacia el izquierdo. Donde está Martens. Recepciona. Pegada a la cal. Está con... Vina con Melanie Serrano. Con Hamrohi. El Barça ahora al Trantram. No tiene prisa. El Barça que va con el 1-0 a favor en el Luminoso. Y en la eliminatoria. Cuando Andrea Pereira. Con Vicky. Mariona cogiendo el carril central ahora. Ahí a Mariona se quería ir de su marcadora. No pudo finalmente. Balón que sale despedido de la zona de zagueras del SK. Se la queda Mappi León. Jugando con Andrea Pereira. Andrea Pereira para Toni Dugan. La corta con la cabeza. Sub-Helen. Se la queda Alexia. En el círculo central. Buen detalle técnico de la jugadora de Moyet. Jugando con Licky Martens. Contándose la calidad en el centro del campo. Abriendo a mano izquierda. Estirando Melanie. Va al centro de Melanie. Al punto de penalti. La va a quedar Torrejón para el disparo. Desde lejos. Este balón acaba rebotando finalmente. La dorsal 22. En Anja Sonstébol. Sigue Torrejón. Pone el centro. La peina Caldente. Y no va a llegar finalmente el balón Alexia. El disparo. Mordido en este caso. Rebotado de Melanie Serrano. Acaban muriendo. Estirando en los dominios de Cecilia Fisk-Strand. Barca que lo intenta también desde el disparo de fuera. Este balón que acabó blocando Fisk-Strand. Pereira. Vicky Lozada. Cuando con Mariona. Recuperando la ex del collerense. Ahora este balón. Se la queda Andrea Pereira. Abriendo hacia la zona de Melanie. Otra vez buscando estirar el carril por ese costado. Pero ahora no se anima a subir la jugadora andaluza del Barça. Licky Martens. Martens que se frena. Martens que combina con Melanie. Melanie con Hamrowi. Y Hamrowi hacia la zona. Andrea Pereira. Está Pereira jugando con Hamrowi. La ex del Olympique de Lyon. En campo propio aún. Ahora sí. Cruza la medular para Alexia. Todo replegado ya. El LCK en su campo. Jugando con Torrejón. Con Alexia. Mariona. Sobando y sobando el balón. El equipo de Lluís Cortés. Este balón filtrado que no llega a Toni Dugan. Interceptado finalmente por la zaga del equipo del LCK. Se la queda Hamrowi. No le dura nada. Al conjunto de Heath Ries. Ahora es Martens. La que lo intenta por la banda. Cruza bien en este caso. Skinnes Hansen para mandarla fuera. Saque de banda para el FC Barcelona. Melanie con Hamrowi. Melani jugando en este caso por dentro con Licky Martens. Alexia. Alexia con Mappi León. Y Mappi jugando en este caso con Andrea Pereira. Pereira que la cambia toda la zona de Licky Martens. Corta en este caso Wall. Se la queda finalmente Skinnes Hansen. Quiere combinar por dentro con Bachor. Esta encuentra en el carril el 10 a Guro Reiten. Aún en campo propio. Abriendo manda y cierta para Sons Tebol. Era posesión más o menos larga. Poco tendida en este caso del LCK. Joa Paños. Quería llegar a la zona de Mariona Caldentei. Ahora se la lleva Vicky. La capitana. Cuando con Alexia. Vamos Alexia. Ahí está Alexia. Conduciendo el balón. Sobrepasando la divisoria a ambos campos. Ya en territorio escandinavo. Estirando por banda. Melanie Serrano. Ahí va asomándose. Melanie Serrano. Quería poner el centro. Rasito. Final. La acabó cortando sin problemas. Wall. Buscando arriba a Skinnes Hansen. Y está a punto. Está de llegar. El Insector Anzorses. La cortó bien la zaga del Barça. A punto de llegar. Y Andrea Pereira. Este balón que sale por línea lateral. Vamos a llegar al primer cuarto de hora de este encuentro. De momento con el 1-0 del Barça. Y en la eliminatoria. En el global también. Balón que pondrá Sons Tebol. Luego en la segunda parte ya tendremos los datos oficiales de la asistencia en el mini-estadip. Pero sin duda alguna está asistencia es una de las mejores. Sin duda alguna puede ser una de las mejores que ha congregado el conjunto femenino del FC Barcelona. Ahora hay una falta en zona de tres cuartos para el conjunto del SK. Está Toni Dugan y Marina Caldenté de la barrera. Parece que finalmente se queda Toni Dugan. Ahí va el envío muy cerrado. La toca Marta Torrejón con la cabeza. Es Alexia en la prolongación. Marina Caldenté acaba escupiendo larga esta pelota para que finalmente resetee la acción. El conjunto del LSK es Wall. ¿Cuándo atrás? En este caso con su zaguera. Con Sara Sufgelen. Patadón de Fixtran. Arriba la toca Mappi León. Buscando en este caso Mariona Caldenté. La que corta Sons Tebol. Intenta salir por el costado izquierdo y lo hace Emily Javi. Combina en este caso con Zorsnes. Se queda prácticamente encerrada después de Hanraoui. Bien limpia. Ahí la recuperación de la jugadora francés internacional por Francia. Balón arriba para Toni Dugan. Anticipa y no se complica la vida. En este caso la central Sara Sufgelen. Balón lateral para el FC Barcelona. Punto 16 en este mini-study. Primera parte. Lida de los cuartos de final de la Champions League femenina. Al Barça de momento ganando. Imponiendo su ley desde el minuto 3 de partido. Con el gol de Toni Dugan. Torrejón. ¿Cuándo con Caldenté? Ahí encimada por Sons Tebol. Sale Caldenté para Vicky Lozada. Vicky más atrás aún. Cuando para Pereira. Cierra en este caso en el disco central Mapi León. Jugando con Alexia. Alexia más a la izquierda para Melanie Serrano. Le tira el desmarque por fuera a Martens. Decide tocar por dentro con Alexia. Alexia con Melanie. Melanie con Martens. Se da la vuelta. Quiere cintar con el cuerpo ante Wall. Se queda frenada en seco. Vuelve a combinar en este caso con Melanie Serrano. Jugando con Alexia. Alexia que se frena en el balcón. En contra de Mariona Caldenté. Y puede. Ahí a punto de disparar. Parecía que armaba la pierna. Pero al final quería abrir más a la banda para Marta Torrejón. Y vuelve a recuperar al Barça. Buena presión pospérdida del equipo de Jus Cortés. Pereira jugando con Mappi. Y Mappi con Melanie Serrano. Ahí está Melanie. Ya pisando territorio del LSK. Martens. Pegada a la cal. Pegada justo delante del banquillo de Hitchreys. Alexia. Quiere dar la vuelta a Alexia. No lo consigue. Descarga en este caso con Mappi León. Que se anima a expeditiva a salir de la cueva. Ahí va abriendo con Martens. Martens puede buscar ahí. Zafarse de su par. Sigue Martens. Al final tocó en última instancia. Será saque de esquina. El primero para el Barça. Tocó en última instancia. Esquines Hansen. Va a ser Vicky Lozada la que la ponga en liza. A la derecha del arco que defiende Fils Hestran. Ahí la va a poner la capitana egarense del FC Barcelona. Ahí va Vicky Lozada. Balón muy templadito dentro del área. Intentaba buscarla a Hamrowi. También Mappi León. El balón para Vicky Lozada. Ahí va Vicky. El centro a punto de llegar Alexia. Intentaba atacar el Barça por zona aérea ahora. Buscando las baterías aéreas que tiene. Que son muy buenas y muy fiables. El equipo de Luz Cortés. Andrea Pereira. Juego con Melani. Melani con Mappi. Mappi. Boteando el horizonte. Juega en corto con Hamrowi. Hamrowi con Andrea Pereira. Le da el botón del reset el Barça para volver a empezar desde atrás. Tocando el balón sin ninguna prisa. Tampoco sin pausa. Intentando también si puede poner el segundo mejor. Jugando con Tony Dugan. Dugan con Mariona. Mariona que arranca. Viene por el carril del 10. Jugando con Alexia de primeras. Vicky. Pared con la colegiada. Sigue Vicky. Vicky por dentro. Mariona. Alexia puede mirar a portería. Alexia apunta hasta dos. Se lo pensó dos veces. Lo que le dio a Skinner Hansen a anticiparse. Mandar este balón finalmente a su portera. Que acabó sacando el balón del rectángulo de juego. Melani. Jugando Melani con Alexia. Ahí está Alexia con el Hamrowi. La ex del Lyon. Error no forzado. Ahora erró en el pase. La puede cortar el LSK. Que intenta montar la contra. Es un 3 para 4. En inferioridad. Gana finalmente ahí Andrea Pereira. Balón de atrás para Sandra Paños. Y Sandra Paños que se la quita de encima. Balón arriba. Quería ganarla Tony Dugan. Pero se la anticipó Sarah Subhelen. Balón que lucha ahora Tony Dugan. Se las tenía con Wolff. También con Bachor. La gana Wolff. Este balón que finalmente se las queda a Skinner Hansen. Y resetea para que vuelva a empezar. Gauss Dahl. Jugando con su otra zaguera. Con Sarah Subhelen. Hausdahl. Con Skinner Hansen. Mala entrega ahora. Se la regaló a Vicky Lozada. Jugando con Alexia. Alexia con Vicky. Vicky con Tony Dugan. Dugan pegada casi a la cal. Ahí está Melani. Melani jugando con Hanrowi. Y Hanrowi que otea al horizonte. Divisa. Pasa en corto para Melani. Esta se la devuelve. Cuando en el centro del campo. Hanrowi con Andrea Pereira. Se anima a hacer un paso al frente. La jugadora de Barcelona. Ahí está. Quería combinar con Marta Torrejón. Lástima porque acabó cortando. En este caso Sons de Boll. Balón que quiere sacar desde atrás. Ojo que se puede liar ahí. En este caso Subhelen. Balón que recupera al FC Barcelona con Melani. Melani Serrano. Buscaba el desmarque. Ahora por dentro no se lo compró Licky Martens. Lástima. Por falta de sincronización en esta acción. El balón se acaba perdiendo por línea de fondo. Será portería pues para el SK. Ahí está preparada la cancerbera Cecilia Firkenstrand. Para poner en liza este balón. Que como decimos no tiene mucha prisa. Le damos a Hitchkrieg. Es la coach del equipo noruego. La tiene Licky Martens. Licky sigue Licky Martens. Balón para Alexia en la frontal. Sigue Alexia. La puede armar con la derecha. Ahí se le queda pegada. En este caso era Ingrid Hengen. Balón por la banda derecha que intentaba Mariona Caldentí. La saca finalmente Sons de Boll. Y otra vez Pereira reseteando para Mappi León. El Barça que no asume muchos riesgos. Ahí fácil, rápido. Iniciando la jugada en zona donde aún no estaban presionando las noruegas. Juan Dolicky Martens. Ahí va Martens. Haciendo la diagonal Martens. Sigue Martens. Vamos para Alexia. Se da la vuelta Alexia. Una ruleta de Alexia. Vicky Lozada. La carril del 10. Le pega Rasito. A punto de tocar con Toni Dugan. La acaba despejando finalmente Gauss Dahl. Balón que recupera Andrea Pereira. De central a central. Marta Torrejón. Ojo, el envío de Marta de Torrejón. Alexia con la cabeza. Se pasó de frenada a Toni Dugan. El balón le va a quedar a Kilosada. Puede disparar desde lejos el Barça. Se animaba Hambroué. Acabó rechazando la defensa del LSK. Ahora intenta buscar la contra. No la encuentra. Pero había una falta en este caso en la salida de Guero Reiten. O sobre Guero Reiten. Que sí vio la alemana. En este caso Reyn Hussein. La referí del partido. O detenido por lo tanto en este 22 de la primera parte. Y el LSK. Como decimos no tiene ni mucho menos mucha prisa. Y veíamos repetida la acción en la que comete la falta la jugadora del FC Barcelona. Y el equipo noruego que no tiene mucha prisa para poner en lisa este balón. Balón en largo de Sarah Stuhgelen. Acaba muriendo directamente en los dominios de Sandra Paños. Y espera que llegue Lise Thorstnes. Está bloqueando sin problema a Sandra Paños. Manda arriba a las jugadoras. Va a sacar en largo la Alicantina. La exelevante. Balón directamente para Marta Torrejón. Un servicio desde la portería de Sandra Paños. Ahí está Torrejón jugando con Vicky. Vicky atrás para Hamrooui. Y Hamrooui que va a descongestionar hacia el sector izquierdo. Con Melanie Serrano. Melanie que busca arriba. Ahora el desmarque de Liki Martens. Ganando la espalda. Wolf a llegar a la línea de fondo. Ganando el centro de Marte. Gol, 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 gol. British gol, British gol, British gol, British gol. Gol de Dugan, gol de Dugan, gol de Dugan. Gol. Del Fútbol Club Barcelona en el 23. Gol de Tony Dugan. Buena acción de Liki Martens que le gana la espalda a Wolf. Gana línea de fondo también. Pone el centro medido para que Tony Dugan entre y acabe remachando a placer el trabajo. Tocando en el palo y entrando casi llorando el balón. Pero a postre vale el segundo tanto del Fútbol Club Barcelona. Doblete de Tony Dugan. British gol en el mini-estaddy. Marca Tony Dugan. 24 de la primera, Barça 2, el SK 0. Pues el Barça que a las pocas que ha tenido lo ha sabido rentabilizar a las mil maravillas. Ahora con este tanto de Tony Dugan, otro más para la jugadora inglesa del Fútbol Club Barcelona. La Exel City que marca otra vez semana de dulce. La que tiene sin duda alguna con el gol Tony Dugan. Después del tanto, el segundo ante Atlético de Madrid. Y ahora estos dos ante el LSK en tan solo 24 minutos que se llevan de eliminatoria. Bueno, pues el Barça poniéndola directa de momento hacia la ronda de semifinales. Queda mucha tela que cortar. Evidentemente queda un largo viaje en Noruega. Pero de momento están haciendo los deberes las chicas de Lluís Cortés. Vicky para Hamrowi. Está por dentro. Cuando con Mariona Caldentei, la de Felanich que la suelta. La ex el Collerense para Vicky Lozada. Cuando con Marta Torrejón. La de Mataró jugando ya con Vicky. Gritos de Barça, Barça en el mini. Poco a poco se va llenando la gente que va saliendo del trabajo. Que va llegando a este mini-estaddy para ver a las chicas del Fútbol Club Barcelona. Hamrowi pasa peleando por la Liga y peleando por la Champions. Eliminada ya de la Copa de la Reina. Donde cayó 2 a 0 en las semifinales ante el Atlético de Madrid. Y ahora intentando pisar semifinales de esta Champions. Cuando Pereira. Pereira con Mariona Caldentei. Se quiere dar la vuelta a Mariona Caldentei. Ahora le presionaba y le roba la cartera finalmente del SK. Quería llegar a este balón pero no lo pudo hacer Skines Hansen. Vamos a ver la transición ahora del Fútbol Club Barcelona. Con Vicky abriendo para Licky Martens. Ahí está Martens. Poseidón de extremo está Vicky Lozada cayendo a la banda izquierda. Jugando con Melanie. Melanie para Hamrowi. Hamrowi que se da la vuelta. La cambia todo hacia el sector derecho. Cambio radical donde ya se aproxima Marta Torrejón. La mata con el pecho. Pone el centro para Alexia con la cabeza. No acaba rematando en dirección a portería. Lástima. Era una buena acción ahora aérea del Fútbol Club Barcelona. Sale por el costado izquierdo del SK con Sons Tebol. La regala directamente a Hamrowi. Barça controlando mucho el partido de momento desde la posesión. Y sobre todo no dejando casi que combine más de 3-4 pases seguidos el equipo noruego. Melanie Serrano. Ahora presionada y le roba el balón. Esquines Hansen. Ojo ahora el intento de contragolpe. Hansen tiene delante también a Lise Zornes. Sigue Hansen dentro del área. Se va al suelo Mappi. León. Será saque de esquina. Bien ahora Mappi. En esta acción defensiva le dice Mappi a la colegiada que había tocado Esquines Hansen. Pero en todo caso una buena acción de balance defensivo de la jugadora araconesa del Fútbol Club Barcelona. El primer saque de esquina también para las jugadoras noruegas. A la izquierda la portería de Sandra Paños. Este balón que ha forzado Esquines Hansen en la pelea con Mappi León. Y ahí vemos la repetición que no acaba tocando. Ojo que va muy centrado. Y muy cerrado también. Bien con los puños Sandra Paños. Salvando sale ahora Mariona Caldentedi por el costado izquierdo. Sigue Mariona. Se frena delante de la oposición de Mille Javi. Reinicia la acción en el LSK. Cidiendo atrás para Fichestran. Jugando esta de primera es para Iná Gausdal. Gausdal con Subhelen. Ya reconstruida la defensa del LSK. Después de armar esta acción desde el córner. Subhelen. Está haciendo el pase de seguridad para su otra central con Gausdal. Abriéndose ahora y jugando con Wall. Wall que intentaba buscar a Esquines Hansen. Pero va a llegar primero Mappi León. Este balón que deja que salga lentamente por línea de fondo. Será portería para Sandra Paños. Minuto 28 de partido. De momento al Barça le están saliendo muy bien las cosas en la Champions. Dos a cero. Dos goles de Toni Dugan. Está la acción repetida. Muy centrada y muy cerrada. Sobre todo obligando a sacar con los puños a Sandra Paños. Aunque no había ninguna rematadora del conjunto visitante. Wall. De atrás para Cecilie Fisk-Sestran. Está jugando un corto para Subhelen. Subhelen. Quería buscar arriba en este caso a Emily Javi. No acaba encontrando a su compañera. Saque lateral para el Barça con Marta Torrejón. Torrejón intenta jugar con Mariana Caldentey. Ahí había falta de Vicky Lozada previamente. Se queja la capitana del FC Barcelona. Pero esto es lo que pitó la colegiada tributona Riem Hussein. Punto de llegar ya a la primera media hora de esta eliminatoria. El Barça ganando dos a cero. Barça que evidentemente no se fiaba de la condición de favoritas. Llegaba evidentemente a ese partido con la concentración. Que exige una eliminatoria de cuartos de final de una Champions League. Tocado en última instancia. Élise Zorsnes. Saque lateral para el FC Barcelona. Ahora presiona arriba al LSK. La banda de jugadoras del FC Barcelona que están calentando. Como Claudia Pina, como Andresa Alves, como Ella o Javi. Que están en el banquillo. Por si acaso, Jus Cortés también. Dando un movimiento a las jugadoras que están. En el banquillo. Sandra Paños. Recibía la presión de Guro Reiten. Sacó el balón de encima. Será saque de banda para el LSK. Sonstepol. Cuando está para Gaussdall y está para Sub-Helen. Gaussdall jugando para Sub-Helen. Barça ahora replegado. Intenta proponer el equipo noruego. Cuando por la banda Sonstepol. Javi. Se ve de atrás. Para la zaguera Gaussdall. Quiere penetrar por la banda derecha. Wall. Intentaba buscar ahí a Skinner Hansen. Pero no lo encontró. No coordinaron las dos jugadoras del LSK. Es saque lateral para el FC Barcelona. A poner en liza Melanie Serrano. Barça que al final sale con el tan habitual. 4-3-3. Aunque la UEFA ponía en la disposición inicial una defensa de tres. Dos medio centros como Melanie Serrano y Hamrowit. De hecho Melanie Serrano en la era Xavi Orenci había jugado también de medio centro. Aunque también había jugado más interior. Reconvertidísima lateral izquierdo del Barça. Polivalente donde las haya Melanie Serrano. Pero en este caso la UEFA daba en el principio de la alineación. En el tablero de juego daba como medio centro junto a Hamrowit. Luego ya se ha visto como el dibujo es otro. Es el 4-3-3 tan habitual que tiene el Barça en todas sus disciplinas. Dentro del fútbol. Abre Wall. Delante tiene a Melanie. Andó con Gauss Dahl. Presionada por Toni Dugan. Esquines Hansen. No puede controlar el balón. Se la saque el lateral para el FC Barcelona. Dos goles de Toni Dugan. De momento le están dando la victoria al FC Barcelona. 2-0. 31 y medio de esta primera parte. Barça que sin acelerar mucho ha visto como el gol ha llegado. Melanie. Andó con Vicky. Vicky que le quería tirar un sombrero a Stine Hansen. La toca en última instancia a Leakey Martens. Directamente para la coach Hedge Ruiz. Saque el lateral para Wall. Wall. Este balón que toca ahora en el centro del campo Bachor. Se la tiene con Hansen Ruiz. Balón dividido. La gana finalmente la francesa. Alexia va al suelo. No hay falta. Sí, finalmente. Dice Hussein. que es falta, dice la alemana de Bachor. Se lleva la mano al rostro Alexia Putellas. Esta acción que ha tenido con... Era con Thorns, no con Bachor que también pasaba por la zona. Pero en todo caso se lleva la mano al rostro la jugadora de Mollet del Vallés. Con muchísimas temporadas en el FC Barcelona. Llegó procedente del Levante. En su día también fue jugadora del Español. Alexia, una de las jugadoras también más longevas de este FC Barcelona. Está Vicky Lozada preparada para mandar el balón. No, finalmente es Melanie con pierna zurda. Abierto al segundo palo. Ahí la buscaba Mariona Caldentei. La saca Javi. Balón que le va a quedar a Andrea Pereira. Jugando con Tony Dugan. Tony Dugan se sale de la zona del 9 ahora. Para combinar con Vicky. Es Melanie. Melanie jugando con Andrea Pereira. Andrea Pereira para Vicky Lozada. Vicky para Alexia. Alexia con Vicky. Vicky con Alexia. Otra vez volcando por banda izquierda. Por donde ha llegado el segundo tanto. El primero por la derecha. Con una acción de Mariona Caldentei. Marta Torrejón que define Tony Dugan. En la segunda con Licky Martens. Jugando por banda izquierda. Jugada de desborde. Ganar a la espalda. A Wall. De llegar a la línea de fondo. Poner un centro medido. Para que rematase otra vez una killer. Nata como es Tony Dugan. Mappy León. Jugando con Andrea Pereira. Pereira con Mappy León. Está con Melanie Serrano. Melanie volcando con Licky Martens. Licky Martens con Melanie. Melanie otra vez con Mappy León. No viene a presionar a campo contrario. El LSK se mantiene en bloque. En su propio campo. Con este 4-4-2. Bien dibujado encima al verde. De este mini-study. Ahí está Andrea Pereira. Intentando dividir ahora. Hundiendo las líneas. Y compactando las líneas defensivas del LSK. Mappy León. Recibida de Vicky Lozada. Abre. Ahora y bascula hacia la banda izquierda. Como si fuera partido de balonmano. Licky Martens. Ahí tiene ya la cobertura. Hecha a Wall con Skinnes Hansen. Sigue Licky Martens. El centro de Licky Martens. La pena. Tony Dugan. También Mariona Caldentei. Le va a llegar a Marta Torrejón. El disparo. Hay manos. Hay manos. Hay penalti. Hay penalti. Mano clara. Se lo pensó la colegiada alemana. Ren Hussein. Pero la mano fue clarísima. En este caso de la jugadora noruega. Vamos a ver la repetición de quién ha sido. Pero en todo caso. Mano como una catedral dentro del área. La realización que enfoca Skinnes Hansen y Abachor. Pero en todo caso hubo una mano ahí muy clara. Y el penalti. Que se anima a tirarlo Mariona Caldentei. Ahí está la acción. Como finalmente parece que es Javi. La dorsal número 6. Emili Javi. Y Mariona Caldentei. Desde los 11 metros. 35 de la primera. El Barça puede encarrilar. Ahí va Mariona. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol LSK a cero. Pues mejor no podía empezar esta eliminatoria para el Barça. Con este tanto de Mariona Caldente. Y ahora en el 35. 3 a 0 ya para las culés. Un penalti muy claro que no dio lugar a duda. Un penalti infantil de la jugadora del LSK. Pero en todo caso penalti. Y que acabó transformando Mariona Caldente. Aunque la adivinó bien la trayectoria. El costado en este caso. La cancervera del LSK. Cecilia Fijerstrand. Llegó a tocar inclusive. Pero iba ajustadísimo al palo izquierdo de la arquera. Este balón de Mariona Caldente. Es una de las especialistas. Este Barça desde los 11 metros. Es el punto fatídico. No falló la jugadora de Felanich. La Axel Coyerense. Para marcar ese tercero. Tanto que le da mucha tranquilidad en la eliminatoria al Barça. Puede dejar muy cuesta arriba ya. Al LSK esta eliminatoria en este partido de ida. El balón para Mariona. Jugando con Alexia. La recupera Skines Hansen. Jugando con su compañera Kuro Reiten. Hay una falta ahora. Dice o pide calma en este caso a Melanie Serrano. La referir Riem Hussein. La falta sobre Bachor. Falta clara. En todo caso pocas faltas han habido en este partido. En los 37 minutos que llevamos. Ahí está la acción en la que. Claramente con la mano. Aunque está de espalda. Pero la extiende para intentar cortar la trayectoria natural de este balón. Que va centrado por parte de Marta Torrejón. Y neutralizando cualquier intento de remate dentro del área. Así pues. Clara falta. Clara infracción. Clara mano. Claro penalti. Y buena definición de Mariona Caldente. Y para poner el tercero. Va a patear el cuero. Kuro Reiten. La pone templadita. Le queda muy corta. La toca Hamrowi. Es Mariona. La revienta Vicky Lozada. Era fuego amigo. Tocó Mariona. Esta es Mappy León. La que se la saca de encima. Balón que intentaba presionar Tony Dugan. Pero la acabó asegurando Sonsebol. Para que se realice el rectángulo. Balón de lateral para el SK. Sonsebol. Cuando en este caso con la infractora. Con Emily Javi. Balón de lateral. Ahora en sentido contrario. Hacia el sentido inverso. Balón para el Barça. Marta Torrejón. Gritos de Barça. Barça en el mini-estadi. Sandra Paños. Sandra Paños que otea al horizonte. Encuentra a Andrea Pereira. Está jugando con la peinada de Mariona Caldente. Llega el Balón Wall. Cuando con la otra lateral. Con Sonsebol. Está con Javi. Llegando por banda izquierda. Ahora intenta llegar a posición de extremo. El centro. La corta Andrea Pereira. Bien ahí. Cerrándose costado. La jugadora del FC Barcelona. Alexia. Vicky. La cambia toda. Hacia la zona de Vicky Martens. Ahí puede tener peligro. La holandesa. La de Vest 2017. La Axel Rosengar. Aguanta Licky Martens. Jugando para Melanie Serrano. Esta para Alexia. Alexia para Mappi. Y Mappi jugando con Andrea Pereira. Pereira para Mappi. Mappi que se planta ahora y ralentiza el juego. La anestesia. Con este 3-0. Pero el Barça tiene de momento un auténtico tesoro. En este resultado. Ya de marcar en Noruega. Ni digamos. Alexia. Tuplicaría el valor de los goles. En este caso. Al ser en campo contrario. Falta sobre Bachor. Falta de Melanie Serrano. Le dice la colegiada a Hussein. Que es la última. Porque ya la había advertido en la acción anterior. Y parece que ya le tiene la matrícula tomada. La jugadora de Librija. Falta de Melanie Serrano sobre Bachor. El SK que tampoco le pone mucha celeridad en sacar el balón. Juega ya con Gaussdahl. Balón para Sarah Subhelen. Juega por dentro ahora con Schirr-Stadt Hengen. Hengen atrás para Subhelen. Esta para Gaussdahl. Fondo para Subhelen. Volcando hacia la zona de Sasson Stevall. Y eso es lo que le ha durado. La posición al equipo noruego. Vicky. Fondo para Tony Dugan. Aguanta Tony Dugan. Saliendo de la zona del 9. La zona de Ariete. Melanie. Con Alexia. Alexia hotel horizonte. Parecía que le tiraba el desmarque. La entrada a segunda línea. Mariana Caldentei. Se frenó. Licky. Jugando con Melanie. Melanie Serrano para Alexia. Alexia para Licky Martens. Arranca Licky Martens. Se va Licky Martens. Sigue Licky Martens. Se le fue largo por muy poquito. Lástima en esta acción individual de la holandesa, de la Internacional por Holanda. Llegó primero Cecilie Fipsenstrand. Lástima. Porque era una buena acción por banda izquierda que podemos ver repetida. Se va de Wall. Se va de Skinnes Hansen. Y al final se le escapa un pelín el control lo suficiente para que llegase la arquera. Skinnes Hansen. Con el balón en territorio azulgrana. Le dobla por dentro Wall. Va a llegar a línea lateral. El centro se pasea por la frontal del área. Yaculé. La prolonga. Guru Reiten puede armar el disparo ahí. Javi. Pero finalmente se le cruza a Mariana Caldentei. Para cortar. Toni Dugan. Ahí se hace un nudo. La jugadora del Hengen. La jugadora del LSK. Se tira de un lujo. Toni Dugan. Sigue Dugan. Agarrada. Deja seguir la colegiada. Le agradece el público del mini-study. Instacción individual de garra, de fuerza, de calidad de Toni Dugan. Mavi León. Jugando con Alexia. Ahí está Alexia. Bordeando la divisoria de ambos campos. Ya en territorio escandinavo. La abre hacia la zona derecha. Donde está Marta Torrejón. La mata y la baja al piso. Hamroi. Jugando por la parcela ancha. Ahora el FC Barcelona. Alexia. Alexia para Mavi. Mavi. Paso al frente ahora de la Aragonesa. Jugando con Hamroi. De la zona del Carlel 10. Mariona Caldentilla atrás para Vicky Lozada. Está abriendo para Marta Torrejón. Va a poder poner el centro. La saca finalmente la zaga del LSK abajo. Marta Torrejón. Intenta recuperar posperdida al Barça rápidamente. Hamroi antes. Kines Hansen. Viene Wall. Se pasa de frenadas. La queda Toni Dugan. Se escora un poquito Toni Dugan. Balón para Hamroi. Sigue Hamroi dentro del área. La toca Wall. Atrás. La revienta Fichstrand. Este balón que se quiere quedar finalmente. Guro Reiten. Balón atrás para que inicie desde la zona de construcción ya. Estará Zubgelen. La zaguera. El Barça esperando a zona de tres cuartos ahora. Zubgelen. Abriendo todo hacia Wall. La corta con la cabeza Licky Martins. Va a intentar llegar Toni Dugan antes que Gauzal. Balón para Wall. Es Licky Martins. Balón para Hamroi. Melanie Hamroi. Balón por dentro para Vicky Lozada. La corta finalmente en el SK. Está Skines Hansen. A punto de regalarle el balón a Mariona Caldentei. Atrás jugando para la arquera. Para Cecilia Fischstrand. Está con Sonserval. Por dentro para que llegue Emily Javi. Se yendo atrás para su zaguera. Para Sara Zubgelen. Tenta buscar una salida por el costado izquierdo ahora. Ahí presionada por Mariona Caldentei. Sonserval. Vuelve a jugar con Zubgelen. Enjen. Atrás para la otra zaguera. Para Gauzal. Viene a presionar Toni Dugan. Balón arriba que no llega. Skines Hansen. Se la queda Vicky Lozada. Viene desde atrás con una exhalación ahí. Andrea Pereira abriendo un mando a derecha. Para Marta Torrejón. Viene Marta Torrejón. Zona de tres cuartos. Tiene mucha facilidad hasta ahí para llegar el Fútbol Club Barcelona. Alexia Putellas con Andrea Pereira. Incrustándose en la zona de ataque ahora. En la frontal del área. Con mucha libertad. Cuando Mariona Caldentei. Que le cae el rechazo. Ahí está Mariona. Juego con Alexia. Sigue Alexia. Aguanta. Totalmente replegado dentro del área. Casi el LSE. Muy cerca del área. Abre para Leakey Martens. Rápidamente hunde el Barça del LSE en esta zona. El centro no llega a Toni Dugan. Se la queda Engen. La manda arriba. No hay ninguna unidad del LSE. Balón para Mappi León. Y esta podrá empezar sin ningún problema con Sandra Paños. Vamos a llegar al 45 de esta primera parte. Dos goles de Toni Dugan y uno de Mariona Caldentei desde los 11 metros. Apertura para Toni Dugan. Para Leakey Martens. Perdón. Ahí está Leakey Martens. Sigue Leakey Martens ante gol. Sigue Leakey Martens. Gana por fuera. Al centro. No hay nadie en el remate. Ojo que puede llegar Toni Dugan. Ahí está Alexia. Toni Dugan dentro del área. La cede para Jamproville. El disparo de Hanraoui. A la izquierda de la portería. Fichstrand. Vamos a llegar al 45 justo en este instante. Momento en el que se lleva el silbato a la boca. La colegiada Riem Hussein. Final de estos primeros 45 minutos. El Barça que gana 3 a 0. Poniendo muy, muy, muy cuesta abajo esta eliminatoria. Hacia las semifinales de momento con dos goles de Toni Dugan. Y uno de Mariona Caldentei. Desde los 11 metros. Vamos a ver lo que puede dar de sí la segunda parte. Pero de momento sin duda alguna pinta muy bien para las chicas de Yus Cortés esta primera parte. Nos vamos al descanso. Un respiro y volvemos con más. Hasta ahora. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahí el mal rechazo defensivo del conjunto nórdico. Y acabaron... Acabó con el... Remate en este caso de Mappi León, aunque acabó tocando en última instancia en una jugadora del LSK Lille Stroma. Del campeón de la Liga del campeón de la Liga. El golfo en el 61, goles en el 61, goles en 11 minutos prácticamente se han marcado en este partido. Que ahora mismo transita por el partido que estamos viviendo aquí en Barça TV entre el FC Barcelona y el SK. Se retira Mappi León. Con Tony Dugan. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, y ahora lo hace el Barça que vuelve a jugar con 11 y aplaude el mini-stadi. Sí. Aplauden la incorporación de nuevo de Mappi León. Jugando ya Marta Torrejón para Mariela Caldente y gana línea de fondo. El centro la saca la zaga del LSK. Balón para Alexia. Ahí se durmió Alexia. La toca Guru Reiten de primera saliendo por banda derecha. Ahora el conjunto escandinavo. Hay falta de Melanie Serrano. Ojo, porque Melanie ha sido advertida por la colegiada. Por dos faltas que ha hecho en la primera mitad. Y ahí está la obstrucción sobre Emily Javi, la que hizo las manos del penalti en la primera mitad. Bota este balón largo. La saca Melanie Serrano. La mata con el pecho. Era, en este caso, Bachor. Con el balón dentro del área. Sandra Paño sale finalmente y bloca el balón. Aunque se llega un buen golpe ahí de la jugadora noruega. De Elise Zorsnes. Que vuelve a su posición, pero se ha llevado por delante a Sandra Paños. Buscando el balón, acabó atropellando a la jugadora alicantina, a Axel Levante. Como decíamos, 5.563 son los espectadores que se han reunido en este mini estadio. Otra vez entran las asistencias ahora. Para atender a Sandra Paños, que ha quedado conmocionada en el verde. Un Barça que se mediría al ganador de la eliminatoria entre el Slavia de Praga y el Bayern de Múnich. Un Slavia de Praga que también llegó en cuarto de final la temporada pasada en el Slavia de Praga. Que aún siendo un equipo de ranking menor, o de nivel menor, pero que ha ido cogiendo ranking en sus participaciones en la Champions. Y que en principio parte como favorito el Bayern de Múnich. Que empezó adelantándose en este partido. Y que ahora va a empate a uno. Eso sí, valdría el gol doble en campo contrario de las alemanas. Y por lo tanto valdría este marcador de empate a uno para el Bayern de Múnich. Sería el rival en semifinales. Ya estamos hablando de una hipotética semifinal. Queda mucho aún, pero sería el rival hipotético en semifinales del Barça. El camino hacia la final ya está totalmente sorteado. Marta Torrejón, balón arriba para Toni Dugan. La autora de un doblete hoy. Se la asignan ahí con Somsebol. Se apoya con Marta Torrejón. Está con Mariona Caldentei. Dugan, Torrejón, Dugan, Caldentei. El Barça ahora tocando y tocando. Sandra Paños está totalmente ok para seguir en el partido. Partido que había tenido una interrupción mínima durante la primera mitad, por no decir nula. No se añadió nada, de hecho, durante los primeros 45 minutos. Y ahora ha tenido que ser interrumpida. Primero por la acción de Mappi, que ha tenido que salir del campo y volver a ingresar. Y también por la acción de Sandra Paños, que fue atropellada por Zorznes. Este balón que tiene que corregir ahora Andrea Pereira. Ahí le ataca Zorznes. No puede robarle la cartera a la jugadora catalana del Barça. Esta es Jan Rui. Aguanta Jan Rui, se mete en campo propio. Descarga el balón para Mappi León. Mappi jugando con Melanie Serrano. Esta es Mappi. Mappi con Jan Rui. Y Jan Rui hacia la banda derecha para Marta Torrejón. Marta Torrejón con Mariona Caldentei. Esta es Marta Torrejón ganando ahora la línea de banda. Llegando a línea de fondo, Mariona Caldentei. Aguanta Caldentei con la presión de Sons de Fogol. Esta es Vicky Lozada. Mariona buscando filtrar el balón para Alexia. No lo consigue. Zorznes ahora quiere salir por la banda. Por el otro costado el equipo del SK. Falta sobre Melanie Serrano. Muy, 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 muy clara. Y la primera amarilla del partido será para Zorznes. La jugadora que atropelló a Sandra Paño. Sin querer, eso sí. Y ahora que se lleva la amonestación por esta falta dura por detrás sobre Melanie Serrano. Primera amarilla del partido pues para la dorsal número 11. Del conjunto visitante. Veamos la acción repetida. Es otro ángulo. Acaba también llevándose por delante. Acaba invistiendo ahí a la jugadora del FC Barcelona. Se la lleva por delante a la jugadora de Lebrija. A Melanie Serrano. Ismapi la que cede en corto ya para Alexia. Abriendo para Vicky Lozada. Y está jugando para Marta Torrejón. Se le adelanta Sonstepol. Trabajando mucho en ese costado. Y ahora la falta de Vicky. Ojo que le puede sacar la tarjeta amarilla a la alemana. Le advierte que es la última. De hecho con el... La norma en la mano. Con el reglamento en mano. Le podría haber sacado la amarilla. Pero al final decidió por no sacársela. Patadón de Sonstepol. La mata. Y la baja al piso. Licky Martens con la parcela ancha. Abri hacia la zona de esta marina caliente. Y la tocó Sonstepol. Está haciendo un hartar de trabajar en esa zona del campo. Hanraoui. Para Vicky. Mappi. Jugando para Melanie Serrano. Mappi León. Qué bueno y qué importante sería otro gol del Barça. Ya para dejar la eliminatoria casi sellada. Muchos goles. Para levantar. El equipo noruego. Visto lo visto de momento en estos primeros 50 minutos de partido. Ojo el balón por dentro. Negra Tony Dugan. Lástima. A punto de sincronizarse. Ahí las dos jugadoras del FC Barcelona. Acabó finalmente los dominios de Firgenstrán. Hace la ola. El mini estadilla. Ese partido. En el que se lo está pasando en grande. El público que ha venido al mini a ver a las chicas del FC Barcelona. A Hamroé. Aguanta Hamroé. Cede el balón atrás. Tiene que correr Mappi León. Antes llega Sandra Paños. Que la saca del campo directamente. Saque lateral pues para el conjunto nórdico. Para el campeón de Noruega. Se pelea en las últimas ligas con el Avalnes. Suelen ser los dos equipos del país escandinavo que se van disputando las ligas. El Avalnes que ya dejó eliminado el Barça el año pasado en dieciséisavos de final. Y que este año le ha tocado otro equipo de Noruega en cuartos de final como este LSK. Al que no se había medido nunca en partido oficial. Primera vez que se ven las caras en partido oficial. El equipo que dirige Hedris y el equipo que dirige Lluís Cortés. Saque de esquina ahora a favor del LSK. Balón que va a poner Guero Reiten. A zona de castigo culé. Ahí va con pierna izquierda. Balón muy cerrado. ¡Oh Sandra Paños! Acabó salvando el remate de la jugadora del LSK. Buen balón, buena intervención. Era Sotestán. Era Sonsebol, perdón. La jugadora que remató de cabeza a la lateral izquierda. Lo veremos repetido. Pero qué buena intervención de Sandra Paños. De puros reflejos. El balón de Guero Reiten. Y ahí no. La que toca finalmente es Gaussdall. La central es Gaussdall. No Sonsebol. Ahí lo vemos en la repetición. Cómo se eleva por encima de todas las jugadoras del FC Barcelona. Y remata duro a la izquierda de Sandra Paños. Que consigue tirar de reflejos para evitar el primer tanto en las noruegas. No vale dormirse. Que un gol mete la eliminatoria al conjunto rival. Alexia. Jugando con... O intentando jugar con Toni Dugan. Al final tira el largo para Liki Marten. Se cruza bien abajo. La autora de este testarazo, Ina Gaussdall. Va a limpiar este balón y mandarla fuera del rectángulo. Melanie. Cuando con Liki Martens. Melanie. Toni Dugan. La gana Wall. Este balón para Engen. Llega primero Hamrowi. Cede para Torrejón. Y esta para Andrea Pereira. Vuelta a empezar. Alexia. Mappi. Alexia. Alexia. Otra vez estirando la banda con Liki Martens. Ahí va Liki Martens. Sigue y llega a línea de fondo. El centro. Se la queda Melanie Serrano. Pero había falta. Falta previa. Falta previa en esta acción sobre Wall. Invalidada la acción, por lo tanto. Pero otra acción en la que tira de individualidad Liki Martens. Hemos repetido como el centro con la zona exterior de su bota izquierda. Porque es con la que viene perfilada con su pierna no tan hábil. Y buena intervención en todo caso de la zaga del LSK y también de la canciadera Firkensrand. Javi. Fondo con Bachor. Con Hengen, perdón. Atrás. Para Kausdal. Abre en banda para Wall. La incorporación de la lateral. Está con Eskines Hansen. Se frena en seco. Busca el mía de fondo. El centro acabará siendo córner. La tocó Melanie Serrano. Buen balance defensivo de Mappi León, perdón. Haciendo la cobertura a Melanie Serrano. Saque de esquina. Otro más a la izquierda de la portería. Sandra Paños. Otro más para el LSK. Es el segundo que va a votar en esta segunda parte. Pero vamos a llegar a la hora de partido ya. Ahí va el balón de... La número 10 era... Puro Reitem. La saque de esquina. La tocó Hamroui. La tocó Hamroui. La va a poner desde el otro costado de Mili Javi. Ya armada la batería antiaérea del FC Barcelona. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadoras. Buscan el remate del LSK. El balón de Mili Javi. Muy pasado. El segundo palo. Buscaba atacarlo Gaussal. Otra vez la jugadora que lo hizo en la acción anterior. Que vio portería. Pero que Sandra Paños evitó el tanto. Caldentey que la cambia toda. Para Toni Dugan. No hay fuera de juego. Ahora el Barça que quiere buscar un intento de contra. Pierda la febrera de esencia. Ya se va replegando el equipo escandinavo. Vicky. Con Hamroui. Cuando el criterio y orden ahora contemporizando el juego. Andrea Pereira. Mappi. Melanie. Cuando Mappi León. Mappi para Andrea Pereira. Andrea Pereira que cruza la divisoria. Se mete el territorio noruego. Abre a la banda derecha para Vicky Lozada. Tiene más pegada la cara Torrejón. Y juega. Insiste con ella. Hamroui. Por dentro. Cuando con Mariona Caldentey. Puede disparar. Se mete dentro del área. Así que Caldentey se va angulando. Vicky Lozada. Más escorada. Bordeando el área. Ahí se frena. Adelante de Son Steffel. Sigue Marta Torrejón. Tentando penetrar hasta la línea de fondo. Ahí está Hamroui. Hamroui que intenta construir el juego hacia el otro costado. Donde está Mappi León. Melanie. Es Mappi. Se ofrece entre líneas Hamroui. Decide jugar con Andrea Pereira. Esta filtra el pase medido al dente para Alexia Potella. Sigue Alexia. Servida Alexia. Balón a la banda para Marta Torrejón. El centro. Alexia que llegaba muy forzada. Al final se la encontró adelante Fitchesran. Buena acción del Barça. Que sobando, sobando y sobando el balón. Tocando y tocando y tocando. Cocinando a fuego lento la jugada. Acabó con esta acción de Alexia. A punto de llegar el cuarto. Hemos repetido como. Nace de la misma Alexia. Al centro de Torrejón. Y luego Alexia como remata muy forzada. Pero llegando habilitada de segunda línea. Hamroui. Al Barça sigue siendo dominador del balón. Dueño y señor del balón. Ahí está Mappi. Mappi que la quiere cambiar toda para Mariona Caldentei. Se mete dentro del área. Buen balón orientado. Sigue Caldentei. El balón que la saca finalmente Fitchesran. En la que ha sido la mejor ocasión de la segunda mitad. Junto con la de Alexia. Acumuladas en un minuto prácticamente. Saca córner el balón. La cancerbera del SK. Qué buena acción en el control orientado. Gana ya a su par. A Sonzebol. Se queda delante de la portera. En el mano a mano. Se le hace pequeña la portería. Mariona Caldentei. Bien ahí. Para neutralizarlo. Cecilie Fitchesran. Saque de esquina. Que va a poner en movimiento. Enliza. Miran y Serrano. Marcando la jugada ensayada ya. Siete jugadoras. Seis. El Barça buscando remate. Balón muy cerrado. Hamro. Uy. Acaba siendo falta. Falta delante de la nacional por Francia. Sobre la arquera Fitchesran. Fitchesran. Falta sobre Fitchesran. O detenido por lo tanto. En el mini-study. Cuando va a haber el primer cambio. En el Barça. Se baja Hamro. Uy. Y entra Aitana Bonmatí. Primer cambio en el Barça. Entra Aitana Bonmatí. Y se retira Hamro. Esto seguramente hará que o Vicky o Alexia. Seguramente Vicky por lo que vemos en la disposición del campo. Se ponga como medio centro ahora. Aitana Bonmatí que seguramente ocupará una posición de interior. Y o Vicky o Alexia. Pero más bien parece que es Vicky Lozada la que ocupará la posición de medio centro. Falta ahora a favor del cuadro visitante. La falta sobre Guru Reiten. Va a ser Emily Javi la que la ponga en liza. Pierna diestra. Preparada para botar la falta. Ahí va a Emily Javi. La pone al segundo palo. Buscaban dos jugadores el remate. La saca Melanie Serrano. Con un boleón. De la bola queda Emily Javi. Combinando en este caso con Sonsefol. Recupera al Barça. Aitana. Primer balón que tocaba. Se cruzó abajo para cortar este balón. Subhellen. Balón que buscaba otra vez a la de San Pérez de Rivas. Aitana Bonmatí. Jugadora formada en la cantera del FC Barcelona. El Barça también mirando de reojo el otro partido. Como decíamos. El que van jugando el Slavia de Praga y el Bayern de Múnich. Partido que lo habíamos dejado con empate a uno. El partido en el que en principio debería salir el rival del Barça en una hipotética semifinal. Un momento partido en el que iba con empate a uno y que ha acabado de hecho con empate a uno. Por lo tanto, el Slavia de Praga que ha puesto un poquito de vidilla a la eliminatoria ya que perdía cero a uno. Y acabó equilibrando el partido con un tanto diez minutos después el del Bayern de Múnich. Y bueno, pues el Barça que de momento tiene que seguir mirando a su rival que es el LSK. Y ver cada vez más cerca la eliminatoria semifinales. ¿Por qué no una vez más poder pisar la penúltima, el penúltimo peldaño ya para llegar a la gran final? La tan anhelada final que busca al Barça por primera vez en su historia. Mappi abriendo hacia el costado donde está Licky Martens. Arranca Licky Martens. Se lleva a Skinner Hansen también a Wall. El centro Licky Martens es córner a la derecha de la portería del LSK. El Barça que evita por el otro costado del cuadro a Wolfsburgo y Olympique de Lyon. Que se miden en duelo directo a partir de las 8.45. Y también evita el Paris Saint-Germain. Lo cual evidentemente evita tres grandes cocos de esta Champions League. Balón que va a poner Vicky Lozada. Marcando la jugada de estrategia. Hay seis jugadoras buscando el remate. Tony Duan que se incrusta en el primer palo. Mariona se va al segundo. Se demora en la ejecución. Ahí va el balón. Muy llovido. Al final la saca con los puños la portera del LSK. Balón de Aitana Bonmaty. Otro balón que al final acaba en los dominios de Cécile Fichestrand. Que juega ya con Sons de Vol. Sons de Vol con Hausdahl. No se complican la vida. Mandan directamente el balón arriba. Va a entrar Andrés Alves. El segundo cambio en el Barça. No ha hecho ninguno en el LSK. El Barça que va a hacer ya la segunda sustitución. Seguramente alguna jugadora de las de arriba va a ser el cambio que va a realizar Yus Cortés. Alexia. Aitana. Vicky Lozada jugando de medio centro. Aitana en el interior derecho. Alexia en el interior izquierdo. Así pues ha recompuesto las fichas en el tablero de juego Yus Cortés. Tras el cambio de Hamrowi y la entrada de Aitana Bonmaty. Ahora veremos a Andrés Alves por quien va a ingresar en el verde. Está la cuarta colegiada con el tablero electrónico. Bueno pues va a ser Tony Dugan que se va a llevar una ovación sin duda alguna en el mini-study. Doblete de la inglesa. British goal, British goal. Se va con el gol también marcado en el Wanda Metropolitano el otro día. Semana de dulce. Semana grande para Tony Dugan. Ovacionada en el mini-study va a entrar en su lugar Andresa Alves. La brasileña, la internacional brasileña, la Axel Montpellier pues que ya está en el verde. Dejando ahora como nueve Mariona Caldentei. Que toca el balón justamente. La Efe Lanich cediendo atrás para Alexia. Vicky. A Andrea Pereira. A Andrea dándole circulación. Ahora velocidad, la circulación del balón. Torrejón para Andresa Alves. Primer balón que toca la brasileña. Cuando para Aitana. Aitana decide retrasar para Mappi León. Un momento poca exigencia defensiva de las centrales del Barça en ese partido. Mappi. Alexia. Ojo al robo de Engen. Tiene mucha tierra de por medio ahora el LSK. Skinnes Hansen. La que viene ahora por banda derecha. Asoma cabeza. Juega con Hengen. O intentaba jugar con Hengen. Pero se cruzó Mappi León. Toca Skinnes Hansen. Balón de lateral para el FC Barcelona. Pocos problemas que está pasando. El conjunto de Jus Cortés en defensa. Saque lateral que va a poner el liza. Melanie Serrano. Mappi León. Arriba buscando a Liki Martens. Se la va a quedar finalmente Sub-Helen. Saca el balón de encima Sub-Helen. Ahí pide disculpas a sus compañeras porque no es lo que quería hacer. Seguramente regalar la posesión al FC Barcelona. Mariona. Jugando con Andrea Pereira. Pereira con Alexia. Buena cinta Alexia ahora con el balón. Estirando por la banda Melanie. Más pegada la Cáltina Martens. Un auténtico martillo pilón por esa banda izquierda la blandesa. Alexia. Jugando con Andrea Pereira. Internacionales por España. Bueno, la Copa Algarve no hace mucho donde quedaron en la séptima plaza. La selección española. Andrea Pereira. Jugando con Mappi León. Está para Alexia. Alexia para Mappi. Mappi para Melanie. Melanie jugando con Mappi. El Barça sin asumir muchos riesgos ahora. Viendo que el resultado es bastante óptimo para ir a Noruega. Andrea Pereira. Jugando con Aitana. Se le escapa el balón. La recupera Engen. Quiere recortar pero Andrés Alves a punto está de robarle la cartera. Sons de gol. Patadón arriba. Directamente. Fuera. Balón de lateral para el FC Barcelona. Marta Torrejón la que está preparada para servir. Con Mariona. Mariona. Quería buscar ahí a Marta Torrejón. Se cruzó Guro Reitén. Para mandar el balón fuera de línea lateral. Es Vicky Lozada. La que manda hacia el sector izquierdo con Melanie Serrano. Mappi León. Cuando con Alexia. Alexia por dentro. Mariona. Se anticipa a su par. Ahí Alexia. Bien Alexia. Sigue Alexia. Zona del balcón del área para Aitana Bonmaty. Buen recorte de Aitana. Sigue Aitana. El disparo de Aitana. Directamente. Para Cecilie Fikerstrand. Buena acción ahora de Aitana Bonmaty. Que buscó zona de remate. Estuvo bien ahí la cancerbera del LSK. Aunque es verdad que iba muy centrado el balón. Vicky. La gana por arriba. A Zosnes. A Alexia Zosnes. Balón de banda pues para el cuadro noruego. Balón para Wall. Ahí está Wall. Contra la prolongación con la cabeza de Bachor. Se la queda Zosnes. Ahí fuera de juego de Skinnes Hansen. Banderín al aire de la auxiliar de la rumana. Tanto inhabilitada la acción del conjunto escandinavo. Smappi León. Preparada para poner el Iza. Este balón. Cuando ya para Vicky Lozada. Vicky que se da la vuelta. Quiere buscar ahí a Licky Martins. Pero le quedó corto el pase. Skinnes Hansen jugando con Wolf. Bachor. Balón que corta Melanie. La baja al piso bien Vicky. Vicky para Melanie. Melanie para Alexia. Alexia de primeras jugando para Melanie. Para Vicky. La pone con el exterior de su pierna derecha. Ahí para Licky Martins. Habilitándola por banda izquierda. Le sale al paso Gaussdal. Haciendo la cobertura. En este caso Sub-Helen. Se la lleva a la central. Finalmente Hengen. Balón que corta. Interrumpe. En este caso cortocircuita Alexia. Por dentro. Encontrando a Mariona. El disparo de Mariona. Muy, muy, muy desviado. A la izquierda de la portería de Fichelstrand. Balón que pondrá en liza. El cuadro del LCK. ¡Vicky Martins! ¡Vicky Martins! La repetición del disparo. Muy erróneo. Muy errático. En este caso de Mariona Caldentei. Mariona. Bien, Mariona. Se va al suelo. Falta de Bachor. Falta de la dorsal número 23 del LCK. Que no ha hecho ningún cambio de momento. Cuando Andresa Alves. Andresa para Marta Torrejón. Cuando Andrea Pereira. Mapi. Alexia quiere adelantarse ahí a Wall. Skinner Hansen. Toca el balón. Melanie que dejará. No. Finalmente no deja que salga. Encontra mejor opción con Licky Martins. Ahí va Licky Martins. Otra vez como Martillo. Pilón por la banda. Al centro. Andresa Alves. A punto de rematar. Sigue Alexia dentro del área. Más de Alexia. Al centro de Alexia. Mariona no la puede enganchar. Aitana. ¿Quién le va a pegar? Ahí está Melanie en la frontal. Más atrás para Vicky. Está para Andresa. A Andresa para Aitana. Vuelve a reconstruir ahora. La jugada del FC Barcelona. Vicky. Es Melanie jugando atrás para Mapi León. Melanie Serrano. Melanie abriendo un banda para Vicky Lozada. Y de ahí alguna acción. Algún desmarque. Alguna compañera. Mapi. Jugando y volcando por esta banda con Licky Martins. Ahí está Licky Martins. Se va Licky Martins. Suelta el balón para Alexia. Alexia que la cambia todo hacia el otro costado. Donde está Marta Torrejón. Torrejón a punto de salvar el balón. Finalmente lo hace. Inicia el balón atrás la jugada con Sandra Paños. Va a salir Natasha Andonova. El último cambio en el Barça. Y se prepara el primero en la fila de las noruegas. Va a entrar Tere Aslan. Mariona. Ahí está Mariona. Sí, Mariona. Abriendo un banda para Andresa Alves. A Andresa. Que se va a carear con Solstrand. El disparo finalmente a la derecha. De la portería Fikstrand. Y ahora sí. Parece que se van a realizar los cambios. Vamos a ver Natasha Andonova por quién va a ingresar. Al principio es una interior zurda. Pero va a entrar por una delantera. Por Licky Martins. Bueno, pues se retira la Internacional por Holanda. Licky Martins. Aplauden el mini-estadi. Cuando veíamos la repetición de la última acción. De peligro del FC Barcelona. Se marcha abazonada Licky Martins. Y en el LSK se retira Esquines Hansen. Y entra en su lugar Teresia Aslan. Último cambio en el Barça. Primero en el LSK. Por arriba la buscaba Andresa. Alexia. La corta Marta Torrejón. Balón de Mariona Caldente. Y jugando con Aitana Monmati. Está jugando para Vicky Lozada. Mappi. Es Mariona. Está atrás para Alexia. Alexia jugando con Aitana. Aitana con Alexia. Alexia aguantando el cuero ya. Sirviéndolo para Vicky Lozada. Abriendo más en banda hacia la zona de Torrejón. A Andresa. Ahí le vino a presionar Aslan. Y también Sonsebol. La lateral izquierda. Aitana Monmati. Recupera rápido el Barça. Se anima a cambiar el ritmo. Arranca Aitana. La cede para Andresa. Andresa entró el área. A punto de hacerse un nudo ahí. Andresa. Intentó buscar una frivolidad. Que no la encontró. Aslan. Le pega con pierna derecha. La amortigua con el pecho. En este caso Kuro Reiten. Pero no se la puede llevar. Entre Alexia y Vicky. Al final se la robaron. Alexia. Alexia que otea al horizonte. No divisa ningún pase más adelante. Así pues. Reinicia la acción con Mappi León. Melanie. El Barça que he puesto es a arriesgar. Prefiere asegurar este 3-0. Que ya es muy cómodo. Es muy bueno. Es muy provechoso. Marta Torrejón con Aitana. Andresa. Vicky. Aitana. Vicky. Vicky jugando con Marta Torrejón. Esta para Andresa Alves. El Barça que si puede ya. Acabada con el cuarto. Aitana. Vicky. Vicky que busca filtrar el balón. Toca Naslan. Luego en Guru Reiten. Le queda finalmente a los dominios de Andrea Pereira. Que juega ya con Mappi León. Mappi. En el disco central con Andrea Pereira. Esta jugando con Vicky Lozada. Vicky abriendo para Marta Torrejón. Marta que se frena. Toca con Vicky. Vicky que levanta la mirada. Cambio radical hacia la zona donde cae el balón. Ahora donde está Mariona Caldentei. Si quiere escurrir Mariona. Sigue Mariona. Le tira el desmarque. Segunda línea. Aitana. Hacia ella. Ahí va. Entre ella y Andresa Alves. No le compró en este caso. Las intenciones son Sebol. Sigue el Barça. Persiste. Alexia. Abre para Andresa. Andresa ante Son Sebol. Sigue Andresa. El centro de Andresa. Se pasea por el área pequeña del SK. Ahí viene Alexia. Sigue Alexia. Así se le enganchó el balón. Se la quita Wall. Ahora habilitando por el carril derecho. A Emilie Jai. Jugando en este caso con Guru Reiten. Habría manda para Aslan. Pero al final no llegó Andresa Alves. Aitana. Vicky Lozada. Jugando con Alexia. Vicky. Aitana. Vicky Lozada. Marta Torrejón. Vicky Lozada. Aitana. Vicky. El Barça toca y toca ahora. Alexia para Melanie. Tampoco vienen a presionar con mucho hinco las jugadoras del SK. Mapi León. En el partido que en principio va a salir su rival en semifinales. Slavia Praga 1. Va a ir de Múnich 1. Terminado ya. Las checas que le han puesto algo de intriga la eliminatoria. Ya que empezaron perdiendo 0-1. En Múnich. Se va a resolver esa eliminatoria. De la que va a salir. Esperemos el rival del Barça en las semifinales. De esta Champions League femenina. 10 minutos para llegar al 90 más el añadido. Sunstebol. Andresa. Se adelanta ahí. Se anticipa Aslan. Viene de Santrasbachor. Abre en banda derecha. Va a intentar llegar Wall. Seguye preparado en envío. Busca por dentro. A Bachor corta bien Mapi León. Balón para Andresa. Llega antes Sub-Helen. De central a central. Le toca Mapi. Andrea. Andrea Pereira para Natasha Andonova. Se va al piso de la Macedonia. No consigue rebañar el balón. Se la llevó Hengen. Emily Javi. Cuando con Bachor. Pero se la regala Alexia. Alexia que se la regala a Hengen. Natasha Andonova que lo pelea todo. Está fresca la Macedonia. Ahí está. Viene Andonova. Cuando con Andresa Alves. Andresa. A Andresa que va por el carril del 10. Se perfila con la zurda. Le pega Andresa. Sigue Andresa. A punto de encontrar ahí Alexia. Saca la defensa del LSK. Este balón que peleaba Thorsnes. Aslan la toca en este caso para Sons de Boll. Balón rebotado pero. Será balón para el LSK. Esa acción en la que ha habido una mano. En la que bueno. Era una protección de la cara. Evidentemente de Marta Torrejón. Pero la colegiada. La alemana. A instancia se asesó a Linier. Interpretó que eran manos punibles. Por lo tanto la alemana Riem Hussein. La tenía Golo Reiten. La recupera Alexia. Alexia con Aitana Bomatí. Cuando para Vicky. La capitana de Garense. Andresa Alves. Esta es Vicky Lozada. Cuando con Mappi. Mappi por dentro para Mariona Caldentei. Sigue Mariona. Mariona abriendo en manda para Andresa Alves. Se prepara el envío ahí de Andresa. Se va haciendo la diagonal hacia adentro. Ya la espera Sonstevol. Al suelo Andresa Alves. Pide falta al mini. Dice que no la colegiada alemana. Marta Torrejón para Aitana Bomatí. La puede colgar Aitana para Alexia. Dentro del área. La deja Alexia. Servida para Natasha Andonova. Dentro Natasha Andonova. La acaba sacando finalmente la defensa del LSK. Sigue insistiendo el Barça. Con Marta Torrejón. Vicky. Andonova. Vicky. Abre hacia la zona de Mariona Caldentei. Ahora se escora hacia la banda la jugadora Balear. Cede atrás para Mappi León. Natasha Andonova. Juega el Barça. Sigue Natasha. Cede para Vicky Lozada. Abre a la banda para que la estire Marta Torrejón. Juega para Aitana Bomatí. Cuando con Alexia combina con Andresa. Cae segunda línea. Se la devuelve Alexia. Alexia puede cargar la pierna. Chuta Alexia. Rebotan. Sub-Helen. Este balón que intenta recuperar a Alexia. Sigue Alexia. Más de Alexia. Parecía que la estaban agarrando. Toca a Vicky Lozada. Antes anticipa Thorns. Ahora tira por banda derecha. Intenta. Emily Javi. Seguir con el balón. Finalmente viene por detrás Mariona. Y la roba al Barça. No le dura nada. Es un espejismo. Absoluto lo que es. Él le seca con el balón. Poco más de cinco minutos para llegar al 90. Andresa Alves. Busca por dentro la irrupción de Natasha Andonova. Que atacaba el espacio. Pero está bien atenta ahí la defensa del SK. Finalmente acabó bloqueando Fischestran. Cuando ya con Sub-Helen. Bachor. Atrás para Fischestran. Cuando con Sub-Helen. Abriendo la banda derecha para Wall. Wall que la manda arriba para Thorns. Corta Mappi León. Melanie. Alexia. Aitana. Abre la banda para Andresa Alves. Ya viene el Barça con todo el zafarracho de combate. Ahora para atacar esta acción. Ahí viene Andresa Alves. Dobla por fuera. Aitana Omati la recibe. Ahí va el centro. No. Finalmente se perfila con Zurda. Ahora sí el centro cerrado. La saca finalmente Sub-Helen. Iba con muy mala intención este balón de Aitana Omati. Alta y Sando Nova. Falta Clara. Y ojo porque es en zona peligrosa. Falta de Bachor. Falta Clara para el FC Barcelona. Vamos a ver por qué Andresa Alves se la pide. También viene Melanie Serrano. Están discutiendo las dos. A ver quién es la jugadora que se lleva el balón. Falta sobre Natasha Andanova. Y ahí de momento plantada está Andanova y Vicky Lozada. Pues ni Andresa Alves ni Mena ni Serrano. Natasha Andanova una zurda o Vicky Lozada para colgarla. Una diestra. Vamos a ver. Ahí va Andanova. Disparo Andanova. Ahí va pegadito al palo izquierdo. La blocó bien Fichestran. O sea que busca ya la guinda al pastel con el cuarto gol. Woll. Emily Javi. Pierde el balón Bachor. Se la queda Vicky Lozada, la capitana. Juego con Andanova. Alexia, Vicky. En el círculo central. Juego con Alexia. Alexia. Cede atrás. Descarga para Mappi. Mappi para Melanie Serrano. Esta es Mappi. Mappi con Alexia. Alexia con Melanie. Ahora viene a presionar algo arriba el LSK. Mariona. Jugando con Vicky Lozada. Vicky abriendo la banda para Marta Torrejón. Torrejón. Jugando con Andrea Pereira. Pereira. Jugando con Mappi. Mappi buscando arriba a Andresa Alves. Corta bien posicionada. En ese caso Causdal. Se la queda Bachor. Balón para Andanova. Alexia. Aitana. Aitana que aguanta el balón. La pisa. La cede atrás para Marta Torrejón. Vuelta a empezar para el Barça. Vicky Lozada. Ritmo parsimonioso de momento del equipo de Yus Cortés. Andresa Alves. Andresa que quiere romper a Sonstable. Andresa que la centra. Pero no llega Alexia. La saca a Subgelen. Marionas. La lleva a Zornes. Esta es Emily Javi. Ahora la que quiere arrancar. Se la cede a Zornes. Pero no tiene a nadie por delante. Ninguna unidad. De su equipo. Si decide retrasar. Emily Javi. Quería doblar con Wall. La tocó en última instancia. Melanie Serrano. Se la saque lateral para el SK. Dos minutos para llegar al 90. Dos minutos más el añadido para finiquitar esta ida de cuartos de final de la Champions League femenina. Entre el Barça y el SK noruego. De momento 3 a 0. Doblete de Toni Dugan. Y otro gol de Mariona Caldenté desde los 11 metros. Todo en la primera mitad. Todo en los primeros 25 minutos. Aitana. No puede llegar al balón. Se la quita de encima a Sonstable. Y habrá otro cambio. El segundo. En las filas de Hedge Riese. Va a entrar con el dorsal 8. Heidi Ellingsen. Y se retira a Elissi Zornes. Segundo cambio. Por lo tanto le queda uno. A la coach del LCK. Entra Ellingsen. Heidi Ellingsen. Se retira a Elissi Zornes. Alexia. Andrea Pereira. Cuando con Marta Torrejón. Torrejón la pone para entrada. Segunda línea. Aitana. La despeja la defensa del LCK. Alexia. Cuando en el vértice del área. Manda derecha al ataque del Barça. Alexia. No se entiende con Marta Torrejón. Va a llegar primero. Samsebol. Saca el balón del verde. La va a poner en movimiento cuando llegue Marta Torrejón. Marta Torrejón buscando a Natasha Andonova. Y la encuentra. Aguantando Nova. Ahí el envite de Bachor. Con última instancia a la Macedonia. Se la saque lateral para el conjunto nuevo. Sunset Ball. En ningún momento ha aparecido que le diga por el partido. O por lo menos tener capacidad. Tres minutos ha añadido. Tres minutos se van a añadir en el tablero electrónico de la cuarta colegiada. Vicky. Con Mappi. Mappi buscando largo. Mariona Caldenté. Y a la carrera con Wolff. Ahí llega primero a la lateral derecho del LCK. La banda fuera. No se complica la vida. Sabiendo que su equipo estaba en repliegue. Ese balón lo va a servir Melanie Serrano. Hasta que llegue. De momento el Barça tampoco tiene prisa. Ya firma el 3 a 0. Ya le vale al equipo de Yus Cortés. Melanie. Combinando con Natasha Andanova. Melanie. Atrás. Pondo con Alexia. Alexia con Mappi León. Mappi con Andrea Pereira. Andrea Pereira. Viendo que el partido de momento. El primer asalto de momento. 3 a 0 para el Barça. Siguiente capítulo en Noruega. Miércoles que viene. Para dirimir cuál va a ser el equipo que va a pasar a las semifinales. Esta Champions League femenina 2018-2019. Alexia. Pisa territorio escandinavo. Jugando con Mariona Caldenté. Mariona raseando para Andrea Pereira. A punto de encontrar a Itana Bonmatí. Aslan la que corta. Este balón intentaba buscar arriba. Ahí peleándose balón con Heidi Hellensen. Se la queda Marta Torrejón finalmente. Andanova. Y siendo agarrada claramente Andanova. Falta. Muy clara de Subhellen. Último minuto ya de este añadido. No pasa nada. Este 3 a 0 será el resultado con el que el Barça va a viajar a tierras noruegas. Ahí está Itana Bonmatí. Jugando con Pereira. Mapi León. Melanie. Alexia. Melanie. Alexia. Alexia. Aguanta el cuero. Melanie Serrano. Mapi León. El Barça tocando en defensa. Dejando que pase el tiempo ya. Vicky Lozada. Presionaba Aslan. Vicky Lozada para Marta Torrejón. Marta Torrejón para Vicky Lozada. Vicky Lozada para Alexia en el círculo central. El Barça que no va a pasar ningún apuro en este partido. 3 a 0. Muy plácido. Una primera parte que lo ha resuelto ya el equipo de Yus Cortés. Quién sabe si la eliminatoria. Marta Torrejón. A Itana Bonmatí. A Itana para Andrea Pereira. Ahora ya es no conceder ningún atras. Porque se acabó el partido. Pita la colegiada alemana Riem Kusein. Final del primer asalto en el mini-estadio ante 5.563 espectadores. Gana el Barça 3 a 0. Doblete de Toni Dugan. Y gol de penalti Mariona Caldentei. Para dejar bien encaminada esta eliminatoria hacia las semifinales de la UEFA Women's Champions League. Esperemos que hayan disfrutado. Sigan conectados al fútbol. Sigan conectados a Barça TV. Adiós. Sigan conectados a Barça TV. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.